Estamos bendecidos por el gado de Dios Unión con honor, cariño y por amor Unión con honor, cariño y por amor Unión hace la fuerza, el cariño es deber Unión hace la fuerza, el cariño es deber Para un futuro crecer Para un futuro crecer Con cariño y gratitud Con cariño y gratitud Y orina, oye Esta es la familia Sanabria Para que nos vamos a ir Para un Sanabria Yo me estoy gozando porque estamos con la familia Yo me estoy gozando porque estamos con la familia Y me gozo aquí Y me gozo allá Y me gozo aquí Y me gozo allá Yo me estoy gozando porque estamos con la familia Yo me sto gozando porque estamos con la familia Y me gozo aquí, y me gozo allá, y me gozo aquí, y me gozo allá Unión hace la fuerza, el cariño, el deber Unión hace la fuerza, el cariño, el deber Nos seguiremos amando, para un futuro crecer Nos seguiremos amando, para un futuro crecer Con cariño y gratitud, dilo tú, dilo tú Con cariño y gratitud, dilo tú, dilo tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!